Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Alpanoticias. A continuación presentamos los tulares. A continuación presentamos los tulares. A continuación presentamos los tulares. Con depositar la factura al día podrá participar del concurso de Alpazurnede. El ganador se llevará una lechona para 100 personas y una garrafa de aguardiente. El presidente de Personeros del Departamento de Luila manifestó que dos integrantes del Ministerio Público trabajan bajo amenazas en Algeciras y San Agustín. En el país actualmente 110 personeros han sido víctimas de amenazas. El presidente de la Asociación de Personeros del Luila manifestó que bajo amenazas trabajan dos de los representantes del Ministerio Público en los municipios de Algeciras y San Agustín. Efectivamente en el Departamento de Luila se han presentado amenazas sobre dos compañeros personeros de dos municipios. Desde esta categoría uno ha sido conocido directamente por las autoridades y se ha activado la ruta de protección y la UNP está prestando sus medidas de seguridad. Y la otra compañera que por cumplimiento de sus funciones también ha sido amenazada en el Departamento de Luila, situación que fue colocada en conocimiento de la Fiscalía respectivamente. El representante manifiesta que los personeros no cuentan con las garantías administrativas ni de seguridad para cumplir con sus funciones de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos. No tienen las condiciones tanto administrativas como de seguridad para cumplir sus funciones respectivamente. Es bastante dura la misión institucional de los personeros dada que tienen que ellos muchas veces sortear sus condiciones administrativas de seguridad y en algunos casos como lo hemos evidenciado por el cumplimiento de sus funciones terminan siendo amenazados y más aún con algunos hechos de estos grupos al margen de la ley que en algunos municipios pues terminan siendo ellos amenazados por personas que están al margen de la ley por cumplimiento de sus funciones. El funcionario hace un llamado a las autoridades a acompañar a los personeros en cada municipio a brindar la protección, cuidado y el acompañamiento que los representantes del Ministerio Público en los territorios necesitan. El GAULA Militar viene trabajando bajo la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, esto con el objetivo principal de mitigar las extorsiones registradas en el departamento del Udila. El GAULA Militar Udila viene trabajando en la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio en los diferentes municipios del departamento con el propósito de mitigar las extorsiones de personas que se hacen pasar por integrantes de las disidencias. Las actividades que venimos realizando en conjunto con el GAULA Militar, en conjunto con el GAULA de la Policía y nuestros funcionarios de CTI GAULA van enmarcados a la prevención de la extorsión y a la invitación del personal civil a que denuncie. Buscamos garantizar a la población que no sean víctimas de extorsión y dando a conocer siempre nuestras líneas de comunicación, nuestras líneas telefónicas. Esas actividades las realizan de la mano con la Fiscalía General de la Nación, CTI GAULA, GAULA Policía Nacional y las unidades territoriales de la 9ª Brigada. Buscamos prevenir todos estos flagelos y actividades delictivas que hacen algunos grupos armados organizados, delincuencia común que utilizan nombres, utilizan información para constreñir a la población civil y hacerlos de alguna u otra forma ir a sitios de dudosa reputación, son sitios donde ejercen presión psicológica, donde ejercen algún tipo de actividades delictivas para que las personas lleguen y depositen algún tipo de dinero. Estas actividades relacionadas con el constreñimiento tienden a ser y a realizarse en una extorsión, en una extorsión directamente, donde la gente busca la facilidad de quitarse un problema de encima. Invitamos a la población a que denuncien a nuestra línea GAULA 147 o a los teléfonos que tenemos acá al fondo, donde nosotros vamos a estar atentos a escucharlos, atentos a hacer algún tipo de actividad relacionada con la judicialización. Esta campaña viene intensificando en los municipios de Baraya, Tello, Corregimiento de San Andrés de Tello, Villa Vieja y los lugares donde se están presentando casos de extorsión. Durante el fin de semana en el departamento del Huila, la policía logró la captura de 11 personas bajo los diferentes delitos como lesiones personales, uso de documento falso, entre otros. A continuación tenemos el reporte del balance de cómo fue el comportamiento de los huilenses en materia judicial. Durante el fin de semana, la policía del Huila capturó a 11 personas por delitos relacionados con lesiones personales, uso de documento falso, receptación, tráfico de estupefacientes, fuga de presos, homicidios y otros. Como hecho relevante, se tiene la aprehensión de un adolescente en Garzón que intimidaba a sus víctimas con un destornillador para robarles sus pertenencias. El joven quedó a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se incautaron cerca de 5 kilos de estupefacientes que serían comercializados en las ciudades como Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva. En las acciones operativas y de control, la policía recuperó cuatro motocicletas que habían sido hurtadas e inmovilizó dos vehículos. El departamento de policía Huila adelanta una serie de acciones operativas, investigativas y de control en el municipio de Algeciras con el apoyo del Ejército Nacional. El día de ayer se presentó una detonación de un artefacto explosivo al interior de un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Laborágine, causando daños materiales. El día de ayer se presentó una detonación de un artefacto explosivo al interior de un establecimiento de comercio ubicado en la Carrera Primera con calle 71A, barrio Laborágine, generando daños materiales en estantes y mercancía. Este suceso se presentó aproximadamente a las 10 de la noche, en donde se encontraba cerrado al público y en su interior permanecían cinco empleados, de los cuales una mujer de aproximadamente 21 años de edad resultó lesionada. Presentando laceraciones en su pierna antebrazo derecho y afectación auditiva, la mujer fue trasladada a un centro de atención médico donde fue atendida. Hasta el lugar llegó la Policía Metropolitana en Neiva, en donde en coordinación con los peritos antiexplosivos, la Seleccional de Investigación Criminal Sijín, la Seleccional de Inteligencia y CTI, adelantan actividades de recolección de información, elementos materiales probatorios y evidencia física, con el propósito de determinar el tipo de elementos y circunstancias en que sucedieron los hechos. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a aportar información que conduzca a la identificación, individualización y captura de los responsables de este suceso, dirigiéndose a las instalaciones de la Sijín, donde su información será administrada con absoluta reserva. Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. El departamento de Lugila ya cuenta con otro medallista en los Juegos Centroamericanos que se desarrollan en Salvador, El Salvador. Se trata de Víctor Morales, quien hizo parte del equipo nacional, donde obtuvo medalla de oro en el torneo de fútbol playa. La selección de fútbol playa Colombia derrotó por 7-4 a la selección anfitriona, triunfo que le permitió al equipo llevarse la medalla de oro. Es de destacar que los salvadoreños, quienes pintaban como favoritos para quedar en metal dorado, se tuvieron que conformar con la plata y la medalla de bronce, se la quedó Venezuela luego de vencer 6-5 a Costa Rica. Sin duda alguna, un triunfo para los colombianos, quienes desde el primer día demostraron su compromiso para lograr la medalla. Gracias a este triunfo, Víctor Morales se convierte en el primer gulense en conseguir medalla para Colombia en los deportes de conjunto de los Juegos Nacionales y el segundo en eventos de ciclo olímpico. El gulense nuevamente fue convocado en la selección de Colombia de fútbol playa para los Juegos Ode Sur de Playa y Mar que se disputarán en la ciudad de Santa Marta. La selección sub-18 del departamento de Boyacá se encuentra precisamente en la capital Opita para lograr sumar puntos de la primera fase de la clasificación a los Juegos Nacionales. La selección de fútbol de salón del departamento de Boyacá se encuentra en la capital Opita para lograr sumar puntos en la primera fase clasificatoria a Juegos Nacionales. Nos encontramos jugando la primera fase del clasificatorio nacional, la cual se dividió en tres fases, una en Bogotá, en tres ciudades, una en Medellín, una en Bogotá y esta que es la parte, tenemos la del centro, invitados siete equipos para cuatro cupos a Juegos Nacionales. La selección lleva un trabajo de entrenamientos de año y medio con los que esperan sumar puntos y obtener el cupo a Juegos Nacionales. Una fase difícil, nos ha tocado partidos difíciles, todos los equipos vienen muy preparados con un estado físico enorme y pues venimos a eso, a competir con los mejores, esperar a ver cómo nos va. Nosotros venimos en una rutina casi de un año, entrenando a veces dos o tres veces al día, entrenamos mañana, tarde y noche, a veces solo jornadas, pero claramente aquí es otra cosa y todos los equipos se preparan para eso. Estamos compitiendo para clasificar a los Juegos Nacionales, a nuestro bello departamento que es Boyacá. En la tercera fase de este clasificatorio a Juegos Nacionales, disputado en el Coliseo Álvaro Sánchez Silva, el equipo boyacense logró sumar los tres puntos ante el cuadro Pita. Con la participación cercana a 30 tractomulas se llevó a cabo el primer concurso de tractocamión, que además también contó con la participación de mil espectadores. También obtuvo una premisión cercana a los 30 millones de pesos. Con un balance muy positivo culminó el primer concurso de tractocamión en Neiva, contando con la participación cercana a 30 tractomulas y casi mil espectadores, que disfrutaron de este espectáculo, que además hizo honor y se llevó a cabo en el marco de la celebración del Día de la Virgen del Carmen. Nosotros tuvimos un censo más o menos de unas 30 tractomulas que participaron, de las cuales unas 8 tractomulas o conductores son de aquí a la región. El resto venían de otra parte del país, como Tocasipá, Bogotá, Fusa, Chía, que son ya personas que vienen tradicionalmente a participar en este tipo de eventos a nivel nacional como internacional. Y muchos de los que estuvieron acá tradicionalmente son competidores en este tipo de actividades y también ganadores. Inclusive estuvo aquí presente como jurado el ganador de las competencias del año pasado en Tocasipá. La premiación rodea los 30 millones de pesos y para poder ganárselos se tenía que cumplir con unos requisitos, entre ellos la tractomula mejor decorada, luciva, la Virgen del Carmen y otra serie de actividades. Primero habían dos actividades, la primera fue un concurso de la tractomula mejor decorada como altar a la Virgen María, a la Virgen del Carmen. Y luego hubo ya los concursos de los cuales se manejaba la velocidad, destreza en cuanto a velocidad y reversa de los vehículos, en tiempos quienes hacían menos tiempo en un recorrido que ellos previamente lo diseñaron, y también en obstáculos en la vía. Este tipo de eventos y actividades permitieron que se abriera el espacio para que el Departamento del Huila fomente e incursione en esta nueva cultura. Hasta aquí la sección deportiva del día de hoy, pero mañana tendremos más información en materia deportiva aquí en el Departamento del Huila. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También nos quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias. Al regreso, espere, 23 días lleva a la comunidad de la vereda Alto Oriente sin el servicio de energía, situación que ha causado afectaciones a los comerciantes y estudiantes de la zona. Serán 446 familias de cuatro municipios del Huila beneficiadas con el nuevo aporte del Gobierno Nacional que supera los 5 mil millones de pesos. Con solo depositar la factura al día, podrá participar del concurso Pase la Tusa que dejó San Pedro con Alpa Surnera. Ya regresamos con mayor información. Con AKT, estrenar moto en julio sí es posible. Bonos hasta por 700 mil pesos financiado con Sufi, en referencias seleccionadas. Sufi, una marca de Grupo Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bancolombia S.A. solo es responsable por el producto financiero. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Alpa Surner premia tu puntualidad. Estar al día con tus facturas trae grandes beneficios. Participa en nuestros sorteos semanales y gana una y otra y otra y otra vez. Es muy fácil, solo debes ser usuario Alpa Surner, pagar a tiempo tus facturas, no perderte la programación del canal 2 de Alpa Visión y listo. Un nuevo premio espera por ti. Ojalá todo se pudiera tener tan fácil. Ahora con Alpa Surner encuentro la respuesta a todos mis sueños, porque gracias a que soy usuaria, tengo la facilidad de financiamiento con su gran aliado, Coalpa, en la compra de todos los electrodomésticos para mi hogar. Yo ya lo hice y tú, ¿qué esperas para cumplir tus sueños? La revista, medio escrito de Alpa Surner, encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alfaducion.com.co. La revista, orgullosamente opita para que vean. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Continuamos aquí en Alpa. Noticias Habitantes de la vereda Alto Oriente, en el municipio de Tello, manifiestan que desde el pasado 17 de junio, exactamente 23 días, no cuentan con el servicio de energía, situación que por supuesto tiene en afectación a los habitantes del sector, sobre todo en la zona del comercio y a los estudiantes. Comunidad de la vereda Alto Oriente, en el municipio de Tello, manifestaron que desde el día 17 de junio, no cuentan con servicio de energía, situación que ha generado pérdidas económicas a muchos de los habitantes de la zona, uno de ellos por su enfermedad depende de la energía para su bomba de oxígeno. La situación allá es que hace, desde el 17 exactamente de junio, unos cables se quemaron y fueron de la electrificadora, detectaron el daño y solamente cortaron para evitar un accidente y dejaron sin energía. Está sin energía, está sin energía la escuela y está sin energía 11 casas. Y hay otra cosa más grave, ahí en una de las casas, de las 11 casas que están sin energía, hay un señor que lo llevaron, le dieron de alta de una clínica, tiene oxígeno y tiene que conectarle a eso, pues también le tocó que llevárselo para una clínica importante, para otra vereda, para que les colaboraban con la energía, para que no tuviera problemas de salud a este señor. Otra de las afectaciones que ha ocasionado esta situación es el desarrollo de las actividades educativas de los menores. Los padres de familia han tenido que desplazar el restaurante escolar a una vereda cercana que queda a 25 minutos de la institución. De esto hay algo que es importante, que el restaurante escolar ya empezó a funcionar, resulta que los padres de familia tuvieron que llevarse los alimentos para otra vereda, para que no se les fuera a dañar. También los niños están sin internet y usted sabe que en estos momentos el internet es muy fundamental para la educación de los niños, porque es preocupante. Hay veces llama uno y le dicen ya va para allá, ya está la cuadrilla, ya dimos la orden, llámalo al otro día y resulta que dicen que no ha llegado el material. Entonces la verdad que no nos están diciendo la realidad. Hacen un llamado urgente a la electrificadora para que le solucione esta situación de manera oportuna y se deje afectar la salud, educación y economía de la comunidad. Buenas noticias se recibe el departamento del Huila, pues serán cerca de 5.400 millones de pesos que recibirá el departamento, específicamente en cuatro municipios para programas de mejoramiento de vivienda, entre ellos Neiva, Campo Alegre y otros. Con una inversión cercana de 5.400 millones de pesos recibirán cuatro municipios del Huila para mejoramientos de vivienda y vivienda nueva y se trata de Neiva, Gigante, Garzón y Campo Alegre, con el objetivo de beneficiar cerca a 446 familias. Tenemos muy buenas noticias para los huilenses, desde el gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán, se ha aprobado un paquete de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por el orden de los 5.400 millones, se van a beneficiar directamente 446 familias huilenses consistentes en cuatro proyectos. En el municipio de Campo Alegre serán apoyados módulos de vivienda en la zona rural, donde serán beneficiados 50 familias, entre tanto, en la zona rural del municipio de Garzón, 100 fueron los beneficiados y recibirán este apoyo para el mejoramiento de sus viviendas. En el municipio de Gigante se beneficiarán 100 familias en zona rural. Uno, su proyecto de mejoramiento de vivienda 50 específicamente en el municipio de Campo Alegre, el cierre financiero para un proyecto de vivienda rural dispersa en el municipio de Garzón, 100 viviendas, otras 100 viviendas, también el cierre financiero para la construcción en el municipio de Gigante, en la modalidad rural dispersa. Para el municipio de Neiva, 196 familias del proyecto Bosques de la Rebeca recibirán 2.352 millones de pesos para apoyar la adquisición de su vivienda nueva, proyecto que actualmente está pendiente de la aprobación de los recursos que aportará la Alcaldía Municipal. Luego de aprobados, estos proyectos se iniciarán con las gestiones contractuales e iniciar la ejecución. A continuación, conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Buenas noches para todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección de los indicadores económicos aquí en Alpa Noticias para el día de hoy, lunes 10 de julio. Empezamos, dólar 4.146 pesos con 90 centavos bajo el dólar, el euro se cotizó en 4.587 pesos con 80 centavos subió el euro, el petróleo de referencia a Bren se cotizó en 78 dólares con 33 centavos subió el petróleo y el café se cotizó en 1 dólar con 91 centavos subió el café. Esperen mañana más indicadores económicos aquí en Alpa Noticias porque en Neiva y el Huila, Alpa Noticias, la verdadera opinión. Los beneficiarios del programa Familias en Acción que están transitando a Renta Ciudadana podrán reclamar el pago del ciclo 2 del 2023, pues ya son 17.000 personas beneficiadas en este programa. Los beneficiarios en Familias en Acción que están transitando a Renta Ciudadana ya pueden reclamar el pago del ciclo 2 del 2023. Son más de 17.000 usuarios que se benefician de este programa. Queremos informar a todos los beneficiarios del programa Familias en Acción que está transitando a Renta Ciudadana que los más de 17.000 usuarios han recibido el beneficio para los que están bancarizados a partir del 7 de julio del presente año. A su vez, quienes no están bancarizados que van a recibir el beneficio en modalidad giro, van a recibir el abono en puntos de pago su chance y a su vez un giro electrónico que está programado por parte del Banco Agrario. Este giro electrónico les va a llegar un mensaje de texto en donde ustedes van a poder solicitar un código para poderlo colocar en los cajeros automáticos del Banco Agrario. Los códigos que van a ser emitidos tanto para los bancarizados en el aplicativo Anitta y los pagos por giro electrónico no se deben dar a otras personas. Van a haber tres modalidades de pago. La primera modalidad de pago es para los bancarizados a partir del 7 de julio y para los que no están bancarizados que reciben el beneficio en modalidad giro, lo van a recibir de dos formas. Puede ser por giro electrónico, que es emitiendo un código, o por puntos de pago su chance. Recordemos, estimada comunidad, que aquellos quienes reciben el abono mediante giro tienen máximo fecha de plazo para poderse acercar a realizar el respectivo cobro hasta el 31 del mes de julio. Si usted como beneficiario recibió su abono mediante modalidad giro y no reclama este beneficio a más tardar el 31 de julio, el dinero le va a ser devuelto al Tesoro Nacional. Para mayor información de este programa, pueden acercarse al cuarto piso, el Comuneros, en donde se le atenderán los respectivos requerimientos. El Canal 2 junto a Alpazurnef siempre piensa en los usuarios y es que en esta oportunidad, en el mes de julio, tenemos un concurso Pase la Tusa que dejó San Pedro con Alpazurnef, el cual usted podrá participar hasta el próximo 18 de julio, ya que el día 19 tendremos el sorteo en vivo e indirecto de 4 a 6 de la tarde. Como es tradición, todos los meses el Canal 2 junto a Alpazurnef realiza diferentes concursos donde el único objetivo es que nuestros fieles usuarios sean los ganadores, donde se demuestra que con tan solo un paso se pueden ganar miles y miles de premios. Es por esta razón que en julio traemos nuestro concurso mensual Pase la Tusa que dejó San Pedro con Alpazurnef, donde el ganador se podrá llevar una lechona para 100 personas y una garrafa de aguardiente. Para participar es muy sencillo, hasta el 18 de julio usted podrá dirigirse hasta las instalaciones del Alpazurnef ubicada en la calle Cesta, número 14 a 39, barrio El Tico y depositar en la urna que se encuentra en recepción la factura donde demuestra que está al día con el servicio. El 19 de julio, en nuestro magazine Gózate la Tarde, de 4 a 6 de la tarde, se realizará el sorteo de manera aleatoria donde el ganador deberá estar viendo el programa, pues en vivo se estará anunciando y lo contrario se sorteará nuevamente hasta rectificar que la persona escogida esté sintonizada con el magazine. Recuerde que el Canal 2 los lleva en el corazón. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Esto ha sido todo por hoy, nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. En Neiva y en Huila, Alpanoticias, la verdadera opinión. ¡Suscríbete al canal!